Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá Lalo Catalán, suscríbete a nuestro canal para que te sigamos contando cómo tener tu radio online, cómo poner música en la fiesta, animar en tu casa, cómo estar bien pendiente de cómo sale la hora, cómo sale tu programación, en qué momento será a lo mejor un comercial que tú estás grabando, cómo editar. En otro capítulo te vamos a explicar cómo grabar un comercial en un programa para editar el audio, para que te quede muy bien, especialmente para colocarlo ahí en tu radio online. Este radio, este formato lo puedes transmitir desde tu computador online, lo puedes transmitir en tu casa también, conectarlo a un equipo, un parlante, puedes conectarlo a un equipo de sonido profesional, donde tú quieras. Es muy versátil, muy fácil de usar y te vamos a contar cómo el programa se llama ZARA Radio, lo descargas en el siguiente link que te dejamos en la descripción, ya entra a la página y te vas directamente a la parte donde dice ZARA Radio 1.6.2 Free Edition. Ya, entonces te va donde dice 1.6.1 MB y le pones a descargar y descargas y luego lo instalas. Una vez que lo tengas instalado, ya tenemos el programa, por ejemplo, en este caso acá lo tenemos abierto, cierto, y abrimos el programa. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo sonar, cierto, ahí está sonando, acá está el volumen, ya. Puedes colocarle efectos, cierto, aplausos, para hacer tu programa en vivo, en risa, ya. En mi caso, con los programas de radio que uno tiene, cierto, ahí unos efectos que puedes tener. Ahí va apareciendo el pisador, cierto, con los efectos al instante, cierto. Y ahí vas colocando, por ejemplo, todas las canciones, cierto, algo así. Vas colocando las canciones que tú quieres, ahí. Y también, por supuesto, puedes dar la hora, o sea, también se puede grabar e editar para que tú des la hora. En este caso sonaría algo así, ¿eh? Con efecto y todo, ¿eh? Y ahí puedes colocar la música que tú quieras, la puedes correr, por ejemplo, tomas un tema, lo colocas al principio, por ejemplo, ya. Acá sale la cantidad, ¿cierto? Los minutos, cuánto dura cada canción, cierto. Ahí va saliendo, acá en los auxiliares, donde tú vas colocando los comerciales. Por ejemplo, hagamos cuenta que tenemos un comercial X, cierto, abrimos el archivo, lo tratamos acá y solamente tú haces ahí. Puedes colocar música también, cierto, pero ahí ya el volumen viene predefinido, viene alto, por lo tanto, para que se escuche el auxiliar, se escuche el comercial que tú quieres, ¿te parece? Y ahí solamente se para. Y, bueno, contarte que, por ejemplo, si colocas un tema musical, para que el tema, el tema pasa automáticamente hacia el otro, en el caso, que ya viene predefinido. En el caso que tú quieras parar el tema, que termine el tema, tú le colocas este parar tras actual, ahí para solo. Y si, por ejemplo, te salta un tema, quieres que suene otro tema, le colocas marcar como siguiente. Y una vez que termina ese tema, hagamos cuenta que eso termina, me corro abajo, ¿cierto? La barrita. Ahí está por terminar el tema. Y pasa automáticamente al otro tema que yo le había dado el próximo tema. No el que viene, no ese que viene, sino que mucho más abajo se salta donde yo lo quería. Ya, ahora vamos a ver qué sucede en ese instante. No vamos a borrar más todavía. Ya, ahí va, va a saltar solo. Hace el tema que yo había predefinido para el tema que sigue. Ya, en dos segundos, uno te va contando los segundos. Y ahí tomó, viste el tema que yo había elegido. Que no es el mismo que está debajo. Es súper fácil este programa, lo puedes compartir directamente desde tus discos duros, ¿cierto? Lo puedes trasladar a toda la música. Muy fácil, cualquier cosa se comunican conmigo. Ahí al WhatsApp que aparece en pantalla al más 569-930-53-920. Te comunicas con nosotros y nosotros, por supuesto, te decimos cómo tienes que, en caso de que tengas alguna duda. Pero está todo muy fácil. Ahí te dejamos el link de descarga para tu radio online desde casa. Sí. Sí. Ahí te dejamos el link de descarga.